Cerrando lo que fue esta primera jornada de Expo Rural Melilla con un sol que nos acompaña. Sí, en toda la jornada nos acompañó. Cómo nos acompañaron las distintas autoridades en la inauguración de esta exposición que tuvo distintas demostraciones dinámicas ya en esta primera jornada, ¿verdad? Así es, una exposición intensa, corta, si se quiere. Son cuatro días, así que mañana vamos a tener muchísimo para ver. Exactamente. Las dinámicas se van a estar repitiendo permanentemente en los distintos sectores de esta Expo Rural Melilla. Recuerden que pueden comprar las entradas en expomelilla.com.uy o en las boleterías de aquí de la exposición. Los esperamos entonces a que se acerquen y vengan a disfrutar con nosotros.